Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, por favor, ya fueron muchos años de humillaciones, no me desprecies, no me desprecies tú también como lo hicieron Yolanda y Paco, tú eres mi hermano. Por favor, no me humilles tú también, déjame, déjame tener una familia, déjame ser parte de una familia, tú no sabes lo que es vivir de arrimada, al lado de gente que te tratan peor que un perro, no sabes lo que es, yo soy buena. Mira, Casandra, mira, Casandra, me da mucha pena lo que te pasó, pero tú eres hija de Tomás Santillana, nuestro peor enemigo. Ya lo sabe, hijo, Casandra está dispuesta a ayudarnos en nuestra venganza en contra de Tomás Santillana, ¿nuestra? ¿Cómo? ¿Tú también estás ayudando? Sí, sí, mi mamá y yo llevamos planeándolos desde hace mucho tiempo. ¿Y planeando qué? No, 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 Casandra, no esperamos a decir nada, todavía no sabemos si podemos confiar en ti. No te preocupes, idiota, yo lo voy a averiguar, porque lo que tú no sabes es que Juan José es mi aliado. Aliviánate, moreno. La guadalupana va a ir tus ruegos desde allá arribota. Y todo se va a solucionar, de verdad. Como que estuvo regacho lo que le hizo su hijo al pobre niño ese. Mi hijo es incapaz de una cosa así. Así dicen todas las mamás de los presuntos. ¿Sabe que usted no se meta, quiere? Yo nomás decía... No me diciendo. Ahí está. Mamá, mamá. Hijito mío. ¿Luisán? Hijo. Hola, Ricardo. ¿Cómo está Pepito? ¿Alguien sabe de él? Me dijeron que estaba muy grave, que estaba inconsciente. La verdad es que no sabemos cómo está, Ricardo. Pero mi papá y yo vinimos a sacarte de aquí. Mejor hubieran ido a ver a Pepito. Melisa, averigua en qué hospital está, por favor. Sí, sí, Ricardo. Pero por lo que más quieras, hazlo ahorita. Necesito que vayas al hospital en este momento. Que estés con él, Melisa. Está solo, te lo ruego. Ok. Ahí voy. ¿Cómo estás, hijito? ¿Qué ha pasado? Ya le dijiste al ministerio público ¿Que tú no le hiciste nada, Pepito? No, mamá. No me han llamado a declarar. Mamá. Tengo que decirte algo. ¿Qué, Ricardo? Mamá. Fueron mis hermanos los que me denunciaron. Yolanda y Paco me denunciaron, mamá. Gracias. El camino está muy feo. Aquí es. Buenas noches. ¿Se puede? Parece que no hay nadie. Buenas noches. Callecita mía. Supiste de mi infancia. Y te recordaré. Porque tú me enseñaste a las mil maravillas los cuentos de la abuela que en la infancia ya escuché. Chale. Estos seguramente son tiras. Yo mejor me juyo. ¿No será ese el padre de Pepito? Sí, vamos. Señor, señor. ¿Usted es el señor José Fernández? ¿Quién lo busca? Somos de la procuraduría. De la procuraduría. Un momento, por favor, señor. Yo no hice nada. Yo no hice nada. Les juro que yo no me robé la botella de la vinatería. No se asuste, señor. Hemos tratado de localizarlo porque Pepito está en el hospital. Hijo, ¿en el hospital? ¿Qué le pagó? Aparentemente fue golpeado por el señor Ricardo Vázquez. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. ¡Perdito, desgraciado! Yo lo sabía. Yo sabía. Usted sabía que Ricardo golpeaba a ese niño. Yo nunca quise que Pepito se fuera a vivir con el tal Ricardo. Ricardo me lo quitó, señora. Pequitó a mi niño. ¡Perdito! ¡Perdito! Perdóname, Pepito. Si no fuera por mi culpa no estarías aquí. Perdóname, por favor. Perdóname, por favor. Estoy en el cielo. ¿Perdito? ¿Perdito? ¿Melissa? Sí. Debo estar en el cielo y tú eres un ángel. Me arrepiento tanto, hijo. Yo encontré a esos monstruos. Yo los hice así. No entiendo, no entiendo cómo Yolanda y Paco pudieron ser capaces de perjudicarte de esa manera. Yo tampoco, mamá. Lo único que quería era ayudarte. Y ahora estoy encerrado aquí y nadie me cree que no le hice nada a Pepito. Yo lo sé, hijo. Además, Melissa vio cuando le cayó encima la televisión a Pepito. Es que no nada más es eso, mamá. Yolanda declaró que yo le ponía a trabajar a Pepito. Que no lo llevaba a la escuela y que lo maltrataba. Mentiras. Voy a ser una excepción. Nada más porque su mamacita del detenido está ciega y necesita ayuda. Gracias. Mentira. ¿Qué haces aquí? Señora, aquí está su bastón. Gracias. Así que tú eres linda la mujer de la que mi hijo está enamorado. Linda López para servirle. Debe ser muy bonita y muy joven. Gracias, señora. ¿Será mejor que yo me vaya para que ustedes platiquen? Yo la llevo, señora. No se me vaya para empezar en el camino. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, Ricardo? Te necesito tanto. Te necesito tanto. Tú y yo tú y yo tú y yo te necesito tanto. ¡Gracias!